bienvenidos a cosas que te pueden pasar y es una putada en los motocarros ha recogido todo se emita todo todo y se ha olvidado extensible por lo cual ahora tiene que sacar otra vez todo mentira extensible y volver putadas que te pueden pasar en un motocarro hasta el siguiente programa